Tras los hechos de orden público registrados la noche de este martes 7 de marzo en San Pablo Sur de Bolívar, donde fue asesinada la asesora jurídica de la Oficina de Planeación de la Alcaldía de esta municipalidad, las autoridades se reunieron en Consejo de Seguridad con el fin de establecer las acciones que permitan la seguridad en este sector del Magdalena Medio. La policía rechazó este acto criminal. Rechazamos y acompañamos a la familia de la señora Sandra Lozada del hecho ocurrido el día de ayer aquí en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Finalizamos Consejo de Seguridad, donde la gobernación del Departamento de Bolívar ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por la captura e individualización de los responsables de este hecho. No descansaremos como fuerza pública hasta lograr la captura de estos delincuentes que cometieron este vil asesinato el día de ayer aquí en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Son 20 millones de pesos que las autoridades entregarán a quien dé información de los responsables que mientras se movilizaban en una motocicleta dispararon contra la integridad de la abogada barranqueña Sandra Lozada. El Consejo de Seguridad se realizó con la presencia del comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, la Fiscalía Regional, la Armada y el alcalde del municipio de San Pablo Sur de Bolívar.